Hoy, te propongo andar descalzos, conducir donde no alcance el hielo, reanudar el baile, dejarnos la vida en los huesos, acercarnos al ocaso que vendrá. Persiguiendo la luna entre los arcos, tocaremos fondo, soñaremos alto. Enséñame a mirar por encima del ombligo y enséñame a morder. No te duermas que la noche entra a matar y hoy el cielo encabronado arde tan gris que corra la voz. Sé que fuera todo cambia y se pervierte. Volverás a meter la sangre y alquilerán, las mañanas nos verán sobrevivir. Desabróchame, cuesta respirar en un baile suicida. Ves que no hay luces tras las sombras, que soy pan y también circo. Ves que mis manos no saben dónde agarrar, que soy paja y que soy barro. Que me sobran mil lamentos, que mis ojos están hartos de alumbrar. Sabiendo que puedo eirte, pierdo el miedo a disparar. No te duermas que la noche entra a matar y hoy el cielo encabronado arde tan gris que corra la voz. Sé que fuera todo cambia y se pervierte. Volverás a meter la sangre y alquilerán, las mañanas nos verán sobrevivir. Desabróchame, cuesta respirar en un baile suicida. No te duermas que la noche entra a matar y hoy el cielo encabronado arde tan gris que corra la voz. Sé que fuera todo cambia y se pervierte. Volverás a meter la sangre y alquilerán, las mañanas nos verán sobrevivir. Desabróchame, cuesta respirar en un baile suicida. Yo me deshago del sol, acuérdate que te cansa el invierno. Defenderemos a besos la ciudad del miedo. Me deshago del sol. Gracias por ver el video